Es el día 25 de diciembre de 2012, es martes, estamos aquí en el municipio de Amialco, de Bonfil. Allá en la parte de arriba está la cabaña de mis papás. Este es el goche que anda dando el rol. Y nos venimos aquí un rato a relajarnos de la ciudad. Está muy tranquilo. Aquí ando yo. Saludos. Entonces, para que todo el mundo conozca el municipio de Amialco.